Y esta mañana en nuestro segmento historias que son noticias le presentamos la historia de Gustavo. Gustavo, un joven que lleva cinco años buscando una oportunidad de empleo y a pesar de que cuenta con un título universitario, las oportunidades no se le han presentado. Él creyó, creyó que lo poseía todo, pero todo era nada y nada era algo y ese algo quizás era una esperanza. Cualquiera puede trabajar, lo duro es sobrevivir sin hacerlo. Gustavo es uno de los tantos guatemaltecos que lleva años buscando un empleo. Se preparó académicamente en la universidad, le encanta leer y por eso aprendió a escribir poesías y cuentos. pero sigue desempleado. Por cinco años he estado buscando trabajo de lo que me gradué, pero lamentablemente no se ha dado la oportunidad. He tenido trabajos, digamos, informales y eso me ha ayudado a sobrevivir. Tú vas a una empresa, a dejar papelería y te la recibe. Te dicen aquí a palabra, lo vamos a llamar, las palabras, que son esperanzadoras, pero cada día uno envejece más y más y más. Pero siempre uno tiene la esperanza y tiene la fe de encontrar. Yo sigo buscando. Lo duro ha sido sobrevivir sin tener un centavo en el bolsillo. Eso lo llevó a tomar una decisión. Cinco años sin empleo, lo obligaron a vender los libros que lo formaron. A mí me fascina leer, me fascina escribir. Claro, uno no debe de apegarse a las cosas materiales. Me da cierta tristeza, pero también me da un poco de alegría, sabiendo que a la gente que le vendo el libro, lo va a leer. Entonces lo que hago es decirle, dale un beso a los libros y lees que te vas a ir. Pero me hiciste feliz. Tiene 44 años y en la mayoría de empresas mencionan que el requisito es tener de 18 a 35 años. 200 libros tenía Gustavo y aquí la evidencia de una librera que está vacía de lo que era su mayor tesoro. Mira, he vendido aproximadamente unos 80 libros aproximadamente. Significó realmente un sacrificio enorme, enorme. Pero la necesidad, la necesidad. Decía por ahí mi abuela, siete trabajos, 14 necesidades. Un hombre preparado académicamente se pierde cuando las oportunidades no existen.